Buenos días, por aquí cierto niño se quedó estudiando hasta tardecito porque va a entrar a examen la próxima semana, así que hasta que le da duro al estudio, amigos Esto estaba estudiando el Ruchan y la noche Son por aquí las 6 y 5 de la mañana, amigos 6 y 5 de la mañana del día jueves por Japoncito Y hoy día va a ser un día lluvioso La verdad es que por esta zona de acá, no sé a partir de que yo la vaya a ver Aún ando con un poco de sueño, aunque estoy despierta desde las 4 y media de la mañana porque tuve una pesadilla y mea, un sueño medio raro, amigos No sé si se trata de brujería o algo, pero me pareció más así a brujería Pero todo un sueño medio raro en la madrugada, así que me levanté como a las 4 y media Miren, en Tokio, 31 grados vamos a llegar Y pues estoy despierta desde esa hora Miren, hay muchas zonas de Japón Por ejemplo, miren, es aquí que en Kagoshima Donde está ya pasando el tifón, el tifón número 10 Y donde, pues, del cual ha estado saliendo en las noticias que es extremadamente fuerte Extremadamente peligroso, donde han dicho, pues, que a las personas que se vayan a los edificios Donde estén más seguros, ¿no? Porque el tifón es súper fuerte, ¿no? Miren, miren ahí como están Acá en el trabajo Por acá también dice que va a pasar, no sé, la verdad Pero la jefa ayer me mandó un mensaje Diciéndome que el viernes y el sábado iba a pasar el tifón Creo que es a paso lento que está el tifón pasando La cosa que me dijo entre el viernes al sábado va a pasar el tifón Que tenga mucho cuidado cuando vaya a trabajar Aquí no me van a cancelar el trabajo por el paso del tifón, amigos Yo voy a seguir trabajando Así que no queda de otra Porque justo esos días hay abuelas que tengo que hacerle compras Otras que tengo que cambiar pañal Yo creo que la que tengo que ir a limpiarla en su casa Me va a cancelar porque ella Ella es así, esa abuelita es así, ¿no? Cada que llueve fuerte Por ejemplo, la semana pasada que pasó tifón Ella me canceló Más las otras dos abuelas, pues, no cancelaron Así que, pues, no queda de otra Esto, trabajar Ver cómo encaparme Para no mojarme los pies, ¿no? Ahí tengo unos botas Unos tipos de botas Que compré ya hace un buen tiempo Ya los encontré Voy a usarlo también Eso junto con la zapatilla Para no mojarme la zapatilla Y esto, encaparme bien Encaparme bien Ir con mucho cuidado Mientras maneje bicicleta Y, pues, bueno Ojalá que no esté lloviendo fuerte también Esos dos días por acá, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sí Ya son por acá Las 8 Casi 8 De la mañana, amigos Ya los enanos Andan alistándose Cago de colgar ropa Dentro de casa Porque va a llover Más rato Ya vi el temki, amigos El tiempo se va a poner malo Más o menos A partir del mediodía Así que no sirve Colgar ropa porque pues puede que comience a llover antes, saqué sí unos cuantos polos afuera para que les dé un poquito el aire y capaz quien sabe seque un poquitito más pero esto sí lo dejo acá adentro amigos y pues bueno, voy a poner a limpiar un poco mi cuarto aunque no está tan sucio, aparte a ti me trajo la escoba de bruja para volar voy a agarrar un poco para recoger todo lo que es la basura grande y voy a aspirar acá el cuarto y también tengo que ir abajo a hacer caponín de que estos enanos se laven la cara, la boca y vayan limpios a la escuela por aquí está Tati con Lía, Tati lo tengo que llevar al hospital amigos está con una tos, la medicina que tengo no le está pasando o sea, no le alivia la tos, está con bastante flema y pues después del trabajo lo pienso llevar y me pareciera que estuviera adenturado porque siento el cuerpo medio calentito ya así que se va a quedar hoy en casa la medicina que le estoy dando es la misma medicina que le van a seguir dando así que quisiera que el doctor le dé otra medicina más diferente y más fuerte porque al contrario le está empeorando la tos y bueno, hoy vamos al hospital más rato Lía está acá porque ya saben que yo ya le había pedido para agosto todo el medio agosto, miércoles y jueves descanso en su nido hoy solamente tengo una abuela nomás para trabajar el día de hoy así que pues tengo el tiempo disponible para hacer todas las distintas esas cosas en la mañana tengo que hacer cositas muy importantes así que pues amigos, va a ser un día muy bueno muy bueno no sé qué hacer con esa puerta amigos la verdad es que ya me la han roto cualquier cantidad o sea, desde cuando llegamos no estaba así es como que si empecé los vlogs y la casa se fue envejeciendo porque llevo nueve años acá los cinco primeros años la casa ha estado bien y de un tiempo para acá es donde he comenzado a tener problemas con que me han roto la puerta y todo eso o sea encima llamé al Foodosam dijo que iba a venir que le guardara la puerta porque se lo iba a llevar que iban a poner nuevas puertas pero amigos, ya bebé llevo dos años esperando que el Foodosam venga por las puertas y que me las cambie incluso vino, midió todo la altura todo, todo, midió todo amigos pero igual nada que ha venido tengo que insistirle más con ese tema de las puertas amigos tengo que insistirle más dos años, miren, dos años vino, midió, midió todo hasta el día de hoy no hace nada amigos no hace nada en fin vamos a movernos un poquito más sí, ven también tú ¿dónde? ven, ven tengo que enseñarte algo que es importante la Yari comen y no llevan su basura no comimos la mezcara no gato ese es de Rudy tú la ropa pues a Yari ¿qué pasa hijo? ¿qué pasa güey? ese short también te lo di para que lo doblaras y no lo has doblado ¿por qué? ese short de ahí hijo la canasta está acá te dije mira ese short también te dije ay Dios mío está un paso más la canasta un paso nomás está por favor por favor Tati tú dobla tu cama por favor hijito como te dije ahorita espera ahorita baja ese polo ahí también ahí el polo el polo bueno amigos terminé de hacer todo lo que tenía que hacer en la mañana junto a mi madre ahorita ya me voy al trabajo que son las 11 y cuarto de la mañana tengo que ir un trabajito acá para cambiar pañal y pues bueno de ahí me tengo que pasar a la oficina entregar papeles que más que más y nada más amigos en la tarde llevar a Tati al hospital me estaba olvidando llevar a Tati después del almuerzo al hospital como les dije el enano está un poco mal con la tos o sea no le pasa quiero otras medicinas ay que bullero son esos carros bueno no le pasa con la medicina yo ojalá no quiero que le den las mismas porque ya no le pasa pues no le pasa quiero que le den otras vamos a ver que tal nos va que me dicen ahí en el hospital terminamos el trabajo amigos no se iba a pasar por la oficina pero bueno ahorita ya me desanimé no traigo la billetera no traigo la billetera pensaba comprar algo en el iPhone ya se acerca el almuerzo bueno ya estamos en el almuerzo tengo comida ahí que hice arroz con kimuchi solo que le quería acompañar con unas carnes riquísimas que ven en el iPhone amigos pero no puedo comprar porque me olvidé la billetera en casa es la segunda vez en el día que me olvido de la billetera en casa amigos ay Dios mío así que pues bueno ya hoy no voy a ir a la oficina aunque me dijeron que vaya el día pero hoy no voy voy mañana amigos igual mañana tengo que salir a trabajar y todo eso así que ya no voy hasta mañana amigos tuve que hacer algo rápido preparados ya comía ya estaba hecha haciendo que calentarlo así a lo rápido llegué a conseguir estos coroques de chanchito están muy ricos así que ahorita me voy a disponer a almorzar y después a limpiar un poco porque está todo desordenado no acá abajo sino arriba hola amigos bueno aquí andamos probando la pocket ay yo estoy probando la pocket amigos wow es el primer video que voy a grabar la mitad casi del vlog con la pocket oh my god ahorita les muestro con el celular como es que se ve como es la cámara aunque ya muchos la han de conocer yo es la primera vez que estoy usando este aparato que la verdad me está gustando bastante se ve bien amplio a la parte donde yo me grabo o sea no puedo creer que sea una camarita tan chiquita y me pueda enfocar tan bien creo que le voy a a ver buscar también te puedes seguir o sea es que es es una maravilla es una maravilla de cámara la verdad es que a mí me encantó me ha encantado o sea me siento súper contenta con esta compra súper súper contenta y pues bueno ahorita como les dije andaba recién prendiéndola recién sacándola de su cajita y acabo de poner el la la como se llama esto la batería la batería no la memoria también para poder grabar y pues nada ay no me siento súper 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 contenta muy feliz con esta compra la verdad es que creo que no es no es moderna como la que muchos ya saben o sea porque hay otra que es más moderna pero pero creo yo que para mí que es un canal pequeño y todo lo demás y que no le puedo dar todavía esas como se llama de comprarme algo tan caro pues está muy bien amigos para mí está muy pero muy 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 bien así que pues nada amigos contenta contenta con mi compra ahora sí vamos a guardar un poquito por acá las cositas y de ahí volvemos a grabar bueno amiguitos por aquí ya es un poquitito un poquitito tarde estoy con los enanos aquí en casa ya todos están ya llegaron de hace rato dime qué cosa eres cargosita también tú no eres cargosita miren todo lo que he sacado de basura amigos de nuevo se va acumulando más basura el sábado todavía se bota la basura normal la basura normal todavía se bota el sábado no hay más para acá mi amor dile a Tati que voy a comprarte algo yo le doy la plata mi casa se encuentra así en estos momentos en estos momentos se encuentra así todo más o menos no tan desordenado solo que Luis ha ido al deporte me ha dejado el uniforme ahí tirado acá se encuentra ya con una media el otro pie sin una media o sea Tati está haciendo un trabajo manual que no ha estado haciendo y yo le he estado haciendo recordar todo este tiempo le he dicho y no lo ha hecho por simple pereza amigos el Rui que pues ahí miren me deja su su cuaderno todo ahí en la mesa amigos y ay Diosito ay Diosito da mi más paciencia por favor por favor voy al último de cuando termine todo de servirles la cena todo voy a ponerme a recoger las cosas que no recoger nada sino que aspirar y pasar un trapo pasarle trapeador al piso quiero también limpiar el baño porque mi baño amigos está pidiendo auxilio está pidiendo auxilio voy a limpiarlo el ofuro también creo que necesito una manita de gato una limpiadita así que vamos a ponernos activos de acá un ratito más con limpieza y pues estamos usando ya nuestro poke estamos usando la poke amigos que felicidad lo que sí me sorprendió bastante de esto de acá es que pues a ver no sabía que también podías conectarlo con el celular y que los videos que grabas acá también los puedes pasar al celular y así pues se te hace más práctico para editarlos en Kaku porque en celular yo edito por Kaku pero como tengo problemas de almacenamiento por el celular voy a tratar de editar todo por la computadora este video de hoy jueves si lo voy a hacer por el celular amigos ya lo voy a hacer por el celular quiero ver cuál se ve más nítido la parte donde está el celular o donde está hecho la edición por la computadora el primer video va a ser editado por el celular ya saben la mitad prácticamente casi la mitad del video está grabado con la poke después el resto de videos de arriba del principio hasta la mitad pues es del celular ya vamos a ver la diferencia con cuál se ve más nítido me facilita bastante por el almacenamiento grabar con esto la verdad y pues nada yo por el momento me he quedado enamorada con todo lo que he descubierto de esto que no sabía por ejemplo de pasarlo al celular y tantas cosas más que hay aquí así que pues muy enamorada estoy de esto muy enamorada lo que sí voy a comprarle una batería para cargar para tener para cargarlo amigos porque he escuchado sugerencias de que no hay o sea he escuchado ahí videos de que la batería pues no dura mucho o algo así entonces pues por prevención me he pedido una batería para hacerle recarga y pues este de acá si no me vine con el tripode no me vino con el tripode porque si me venía con el tripode me iba a salir más caro amigos ya bueno aún estoy tratando de yo como les podría decir como como podría decirles conocer la cámara mi sonic la sonic que tenía pues yo ya la conocí al revés y al volteado o sea sabía cómo manipularla y todo y esta pocket recién estoy aprendiendo a usarla así que vamos a ver cómo nos va de aquí para adelante con los videos ustedes avísenme qué tal la parte de la mitad para abajo para arriba qué tal les parece el contenido cómo se dice el enfoque todo eso o sea si se ve mejor que con el celular no sé no sé es la primera vez que lo estoy usando como les digo lo que sí me gusta es cómo se ve de amplio amigos me encanta cómo se ve de amplio así que estoy contenta muy contenta sé que al precio que lo he conseguido lo he conseguido porque no ha venido con todas sus cositas ha venido con sí con alguna que otra pero no con la con el micrófono inalámbrico no con las patitas esas que tiene aunque también es innecesario porque yo tengo acá como dos como les dije y eso creo eso no más aparte otras cositas más que también traía pero bueno no importa la cosa es tener la cámara la el micrófono inalámbrico se puede conseguir después más adelante cuando uno se acomode mejor así que pues nada contenta estoy contenta contenta muy contenta porque no sé me encantó cuando grabé arriba un ratito estuve probando la cámara y me gustó mucho sobre todo el hecho de que también se puede subir los videos al celular ya sobre todo eso me encantó porque a ver si yo salgo por acá por allá y no me da tiempo para editar en la computadora pues bien puedo editarlo por el celular y así pues me facilita todo amigos todo 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 en fin vamos a ponernos a estar como chachitas vamos a ponernos en modo chacha en estos momentos y vamos a limpiar la casa andan viendo ahorita una película yo ya limpie la mesa me falta llevar mi computador arriba todavía recién voy a limpiar el baño el lavadero y el ofuro porque voy a bañarme gracias hijo vas a hacer algo con Lía llevar esto todos los juguetes todo lo que está acá onegaishimasu puedes llevarlo todavía no ayúden a llevar lleven sus cositas para poder aspirar ya es que necesito de verdad que aspiren porque eso 8 ay ay ya ya sigan llevando cosas ya porque mira acá este nano me ha dejado ropa ay dios vamos a cerrar acá miren yo no soy mal hasta el uniforme me lo ha dejado arriba ese niño ese niño amigos dile a que se lleve su ropa por favor miren amigos comenzó a llover fuertísimo no sé si la cámara le haga juicio ya pero está lloviendo fuertísimo yo escuché a alguien que estaba gritando seguro los agarró de improviso la lluvia yo le mandé arriba a poner encima de ahí el cazá pero no sé si aguante amigos porque va a llover con viento encima del tifón que está pasando está pasando lento 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 entonces va a estar lloviendo viernes sábado domingo lunes y el tifón está pasando por acá por esta parte de acá o cerca de acá entre sábado o domingo creo o domingo lunes más o menos por ahí depende de cómo vaya avanzando amigos primero dijeron que iba a pasar viernes pero no está tardando tanto o sea está pasando tan lento que ahora le han puesto que va a pasar sábado y domingo miren mañana va a estar así así yo quiero que baje un poquitito la lluvia para mañana porque mañana sí tengo abuelita hay dos que no me van a cancelar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ponerme a editar para dejar ya contenido para el lunes de la otra semana. No sé cómo vaya a acabar este viernes porque mañana pasa el taifu, como les dije. ¡Oh, por favor, Tati! Pasa el taifu entre bisaba o domingo, pero mañana va a llover. Entonces no sé cómo vaya a estar mi día, la verdad. Por eso quiero quitarme el trabajo para poder estar bien ahí trabajando tranquila. Y si llego cansada o algo, pues no tener que estar editando vlog, ¿no? Así que pues nada, amigos. Nos vemos mañana en otro videito más. Voy a editar el primer video con este nuevo miembro de la familia, con el Pocket 2. Y vamos a ver qué tal sale el contenido, amigos. De verdad es que sí se me hace un poquito Kininaru. Qué tal es la calidad del video, cuánta diferencia hay con el celular. Ya saben, la mitad del video está editado por... ¡Tati, Lía! Dios mío, la huella. La mitad del video está grabado con el Pocket, la mitad del video. Así que vamos a ver qué tal es la... Es esto, qué tal es esto, la calidad, la calidad del video, ¿no? Me llama mucho la atención eso. Acá no lo puedo ver porque pues está chiquititito la pantalla, ¿no? Entonces pues se verá a la hora que edito porque el primer video lo voy a editar con el celular. Voy a... ya que se puede pasar los videos directo al celular. Esto también es una ventajasa, amigos. Así que pues nada, el video de mañana sí segurito ya lo estoy editando con la computadora. Porque siento que la computadora podría uno darle más calidad a los videos, ¿ya? Pero voy a probar con el celular. Voy a probar hoy día con el celular. Así que pues nada, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando video tras video. Los que están comentando, los que están dejando su dedito arriba. Muchas gracias, amigos. Eso nos ayuda, de verdad, bastante. Ya está mi canse. Bastante. Nos ayuda bastante porque los likes, los comentarios hacen que la gente, pues... O sea, que el video tenga más cobertura. Si puedes compartir mi video, pues ya. Eso ya sería lo máximo. Así que pues nada, amigos. Muchas gracias a todos, de verdad, por el apoyo tremendo que nos brindan día con día. Esta señora se va a hacerse su skin care y se iría a dormir. Pero antes de dormir, a editar este blog. Así que nos vemos mañana en el siguiente videíto. Chau, chau.